La zona de Cantabria que es el Nansa, de una cultura pues muy similar entre el Torre de la Vega y donde estamos ahora prácticamente tenemos casi la misma manera de hablar nos gustan los bolos, la gaita, la cultura de las Asturias de Santillana y yo aquí me encuentro en casa y por eso pues cada vez que me invitan y puedo pues vengo hay dos cosas que yo voy siempre que me invitan y dejo lo demás que es a cosas de niños y de mayores tengo esa debilidad por ejemplo no habrá nadie que me haya invitado a un colegio aunque sean niños de cuatro años para darles una charla o para estar ahora con ellos eso para mí es una felicidad absoluta y no por gratitud donde haya mayores vengo a agradecerles que la España que disfrutamos ahora es el futuro de esta generación de gente muchísima sacrificada que ha luchado en situaciones terribles ahora que se habla de crisis que les llamen o les pregunten a estos si están subiendo por esta escalera entre los que me incluyo porque ya voy a cumplir 66 años el día 23 de enero y yo creo que lo menos que podemos hacer es agradecerles todo lo que han hecho y ya digo me apetece tanto que alguien me abone desde que haces en las clases yo aquí no vengo a hacer campaña electoral porque aquí no me votan pero lo hago por devoción porque me encanta igual que si me invitaran no sé y estuviera cerca en Lanzarote para hablar con gente mayor siempre estoy dispuesto y creo que es una gente maravillosa que tenemos que dedicarle todas las mayores atenciones si la crisis afecta que nos va a afectar a todos jamás debe de enseñarse con esos dos colectivos que he mencionado antes los niños en cuanto a educación y sanidad con los mayores con la ley de dependencia que no haya nadie que se quede solo que es muy triste llegar a la vejez y encontrarse solo los gobiernos tenemos que hacer un esfuerzo muy especial que esta gente tenga el reconocimiento por todo lo que han hecho durante muchísimos años de su vida para que ahora podamos los demás y sobre todo los jóvenes disfrutar de una España bien distinta a la de hace 50, 60 años y por favor nos va a pegar la de hace 50 años Gracias.